Uy, mamita, se me está cayendo mucho el cabello y no sé qué hacer. Mijito, no se preocupe que yo tengo un remedio muy bueno para detener la caída del cabello de la primera aplicada. Esto está muy interesante, ¡vamos! ¡Vamos! En una vasija echamos clavos de olor. También le vamos a agregar hojas de laurel. Por último, Romero. Acá ya tenemos nuestro remedio, huele delicioso. Ahora lo vamos a empacar en un frasco. Este remedio es buenísimo, ya que el romero es la mejor planta natural para detener la caída del cabello. Repara el cabello frágil y estimula su crecimiento. Y combinado con los clavos de olor y el laurel, queda un remedio muy sexy y eficaz para dejarnos la tosa peluda de nuevo. ¡Que iba al campo! ¡Que iba! ¡Que iba al campo! ¡Que iba al campo! ¡Que iba al campo! ¡Que iba al campo! ¡Gracias!